Hola, yo soy Ricky y hace un par de días un chavalito, creo que tiene entre 15 y 16 años Me mandó unos bits en el chat para decirme Ricky, he desarrollado mi primer videojuego, creo que en solitario, de manera independiente Es de miedo, dura 15 minutos y me encantaría que lo probases He corroborado que no sea un virus y que no sea nada peligroso Es un software en condiciones, no tiene la pinta Lo juzgaré, si tengo que hacerlo de forma dura pues lo haré Pero no me pasa nada porque me lo quería pasar en directo Así que disfrutemos de Stories to Tell, Run Away Este juego Vamos a jugar Vale, luces fuera y final Ah, solamente tiene dos capitulitos, te deja ir atrás Ok, lo que no está bien hecho, se entiende perfectamente Me encanta el título, el diseño que tiene con lo de Run Away Se ve un juego profesional desde fuera, se ve guay Hola, esto no lo habrá hecho a posta, pero lo del guardado Coincide justo con la tele arriba y abajo, está guay Run Away Stories to Tell Episodio 1 Mira, está en español, muy bien, ah, porque lo he puesto en español Que ha puesto varios idiomas, muy bien chaval, muy bien Es un fangame de Firtufado, ah vale Stories to Tell es un juego de terror psicológico basado en Sueños que he tenido yo El desarrollador, creo que lo ha escrito en inglés y lo ha traducido Por el Google, quizá porque no está, para lo mejor el chaval no escribe Perfectamente, cada episodio es diferente Más episodios próximamente, duración De este episodio, entre 15 y 20 minutos Que guapada de concepto, o sea Vamos a jugar a un sueño de este chico Oye, muy buena idea tío, muy buena idea O sea ya, espero no cagarme encima Episodio 1 Run Away, 5 de agosto Todo empezó cuando mis padres habían ido de viaje De negocios, me estaba quedando en casa De mis abuelos, pero ese día salieron a cenar Entonces estaba solo en casa de mis abuelos Ok, podrías haber utilizado este texto un poquito más resumido A nivel de coherencia literaria, pero está Está genial tío, está muy bien Recuerda mucho al Firtu Fadon, es muy parecido Es gratis, es gratis, es gratis A ver, tal está esto Ok, el FOB está muy alto Y me recuerda, o sea, has conseguido el entorno Backroom No ha hablado nadie, me cago de cagar Has conseguido el entorno Backroom perfecto De rendimiento back que te cagas Son 200 FPS y me parece que va a los 500 Que se supone que va al monitor Me gusta mucho la escena tío Y es verdad que la sensibilidad del ratón está un poquito alta Pero para mí es cómoda Pero para otra persona a lo mejor va a tener que tocarse los DP del ratón Porque no hay ajustes, ni la tecla de escape funciona O sea que no puedo ni pausarlo Puedo correr, puedo andar Hay cuadros, no puedo clicarlo Oye, tiene mucho detalle esto Me gusta mucho lo que estoy viendo Yo, 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 chill Esa puerta tranqui, no hace falta Estamos en un juego de miedo Habrála despacito Que había tiempo a cagarme Pero esa puerta se puede cerrar Oh, shit Tranquilo Sebas, tranquilo Vale, ok, las puertas funcionan así De acuerdo Hijos de puta Vale, la historia era que Estaba quedándose en casa de sus abuelos Pero los abuelos habían salido a dar un paseo, ¿no? O a comprar o algo Y él está solo en casa de los abuelos De acuerdo Tengo linterna Uh, pero es una linterna muy de Juego de terror, bro ¿Con qué motor has hecho eso? Está muy bien Se ve muy bien el juego, ¿no, chat? Se ve de puto loco O sea, mola, se ve jugable Los abuelos están en el motel Ahora voy No puedo hacer Solamente puedo cerrarla Si estoy O sea, no puedo pasar a esta zona de la habitación Me estás diciendo Vale, sí que puedo, sí que puedo Lo puedo buguear Wait Ahí está Uh, tengo un arma La sombra Cuidado La sombra habría que quitarla Del cuchillo Porque si no se entiende que no hay una mano ¿Sabes? Y si lo mueves rápido También se ve que no hay una mano A mí me gusta mucho el diseño minimalista Del inventario Pero se entiende que no hay una mano, tío El mono del cuchillo El mono, el sonido mono Tienes que intentar igualarlo O coger un SFX Que esté en medio Porque eso es la izquierda Raya un poco, la verdad Pero está ok Puede salir la puerta con el cuchillo Esto también Hostia Esto es bug Ah, no La puedo cerrar, la puedo cerrar Vale No puedo guardar el cuchillo Atacar Pone atacar Que ahora he mezclado attack Con atacar Ok Realmente digo Cuidado que Si alguien no descubre Cómo cerrar la puerta Desde aquí bugueándola Es imposible coger el cuchillo Eso también es importante Que la puerta pueda abrirse Y cerrarse desde más distancia Si no, no lo va a poder coger ¿Sabes? Vale, tengo el cuchillo ¿Esta puerta qué es? Esta se abre para afuera Esto tendrías que poner Que todas se abran para el mismo sitio, tío Aunque a lo mejor No tendría sentido para tu juego Si esto se abriera para afuera Ok Ah, pensaba que iba a tener reflejo Digo, coño, que bien ¿Grifo funciona? No El sonido del cuchillo raya un poco La cisterna tampoco Y la bañada tampoco No puedo saltar Ni agacharme Solo andar Y correr Uh, qué susto, por Dios Vale, ¿y esto qué es? Ah, es un canal de YouTube Muy bien Aprovechaba una pantalla in-game Para hacerse spam Está ok, está perfecto, tío Pues es del chaval Aquí tenéis su canal, amigos Se llama Zebax Es un chavalito Se le ve súper joven Y con dos... 116 vídeos Eso es perseverancia Contra 167 Suscriptores Es un puto guerrero, tío Es un luchador Qué grande Ok, seguimos avanzando Del pasillo Otra habitación Oye, qué pedazo de casa Tienen tus abuelos, cabrón Buena family, ¿no? Esto está chapado Tiene pestillo No se puede abrir, ok Eso me haría que hubiera Un sonido de Cloc, cloc, cloc Como de que lo están intentando Pero no se abren Que no se anime la puerta Esta sí Es una sala con un motor No puedo quitarme el cuchillo Voy a estar escuchando eso Todo el puto rato De verdad, se me raya un poco, tío ¿Esta se puede abrir también? Uh, es otra planta Es un poco extraño Que haya una puerta Antes de una escalera Las casas no suelen comportarse así Entonces yo aquí hubiera quitado Directamente esta parada Aunque a lo mejor Es una casa preset Que ya está hecha Pero es un tanto extraño Esto Pero bueno, como veo Que es una sola sala Voy a mirarlas ya Esto hemos pillado La guardia de chocas Y No podemos actuar con nada Ni con la E Ni con la E No puedo coger cosas Esto lo puedo abrir Debería La F en la linterna No se puede Clic derecho Porque es una p*** palanca Que me está pidiendo Que tire de ella Supongo que cuando se apague La luz o algo así, ¿no? Estamos directamente En la casa antigua de chocas, ¿eh? No le puedo llevar Las basuras tampoco Son cartones Parece que ha vivido un vagabundo Aquí parece, ¿no? Ok, vamos para abajo Salón Me recuerda mucho al salón Del First to Fun, la verdad Veo un aire Ahora lo de la sombra raya, la verdad La sombra del cuchillo Para no ir a un poquito, tío Maceta que no puedo hacer nada La T no la puedo encender tampoco Sofá muy nuevecito, la verdad Las cosas como son Estamos en la cocina Oye, cocina más chula Oye, el piso está muy bien La verdad que tu abuelo no vive mal, cabrón Si está en la casa tu abuelo Vaya a casa No entiendo muy bien lo de la planta de arriba Pero está ok 38 grados Fahrenheit Son americanos tú, yayos Qué guay aquí el mármol ¡Susto por Dios! No sé qué tengo que hacer, tío Extractor No sé qué tengo que hacer No sé qué quieres que haga Una planta de marihuana, ok ¿Se ha bugueado? ¿Qué pone abajo? Click izquierdo y pone algo Atacar ¿Está bug o...? Me raro saber qué tengo que hacer, tío No sé qué tengo que encontrar ¿He de buscar por la casa? Pone atacar y algo más Bloquear No, es que creo que está en otro idioma Igual está mal No sé Eh... He abierto todo Esta puerta no se abre Tiene pestillo ¿Vete a dormir? Ah, mira el cepa Que es el chaval del juego Tengo que dormir en el sofá Vale, pero debería haber instrucciones de... De repente me entra un sueño o algo así Para yo entenderlo Dormir en el sofá ¿Cómo me duermo, tío? Ah, lo clico con el cuchillo Pero no tiene mucho sentido lo del cuchillo Debería poder guardarse, tío Me levanté a las 8 de la tarde Tenía macarrones en la nevera Es muy parecido al de la lasaña del filo estufado, eh Macarrones en la nevera, let's go Agarrar macarrones Ah, directamente hay una animación Para... Ya los tengo Tenía que calentar la comida Vamos al horno ¡Uy! Click izquierdo, monía, ¿no? Ok Se calienta Nevera RGB Y mientras se calienta Entiendo que la casa va a pasar Alguna movida que me voy a comer yo de boca, ¿no? Se cierran todas las puertas automáticamente Cosa que tampoco entiendo El sofá no hay nadie Esto ya está Me han quitado el cuchillo Tampoco entiendo por qué me han quitado el cuchillo Igual ese es un problema Me gusta comer en la habitación del fondo No puedo usar la linterna con los macarrones en la mano Cosa que me raya En la habitación del fondo Anda, cabrón, que te vas a otra más cercana, eh, perro Me va a saltar algo de una puerta, ¿no? No, güey Sentarse y comer A ver, yo cierro la puerta que no me fío una pu... Ah, no puedo cerrar la puerta Perfecto O sea que voy a ver algo, ok La comida estaba muy buena Pero sentí que algo estaba mal ¿El qué estaba mal? No tengo linterna Entonces virtufado me este sonido, cabrón Esto tiene copyright Se han escuchado pasos en el pasillo Esto tiene copyright, tío Se había cortado la electricidad Ah, tengo que ir arriba, ok Detengo, detengo Voy a bajar un poquito el juego Porque esto me va a meter una opción Ya, escuchando cómo está el cuchillo Ya me vuelvo que voy a encontrarme Tengo que ir a la escalera Que está aquí Que no puedo abrir la... ¡Aaah! O sea, un juego de un niño Me ha asustado más que el Virtufaagon 4 Oficialmente Hostia Yo, vale, uno No era para nada necesario No, me ha sido la po... Tío Es un jumpscare que te caga Me lo he comido, que flipas Por favor no me he dado todo esto Oh, la, la, la Pero son heavy los jumpscares, tío Empecé a tener alucinaciones Sí, sí, tanto Haciendo la luz Hostia, qué miedo Me da ahora todo, tío No sabía qué había pasado Se escuchó una puerta cerrada Y quería volver a ver la tele Era una po... Ya, chaval Hostia, ahora me da miedo, tío No, 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 no No No, el timbre... ¿Me puedo tirar por aquí? El tirón Ya no me fío de una puerta Vamos ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? El timbre este... ¿Dónde está la entrada, brody? Me está todo el trato escuchando al timbre en el mismo sitio, cabrón Ah, vale El timbre no está posicionado Hola, ¿quién es? Le digo yo Señor Dice, abre la puerta ¿Quién eres? Le digo yo Me va a saltar, tío He dicho que abras la puerta Si no la verás tú, la abro yo Dice Pensé que solo lo hacía para asustarme Una po... Ya tú No voy a abrir O sea, un tío te dice Si no abres, obviamente No El cuchillo Voy a coger el cuchillo No, que suena mucho Toma ¡Ay! Me cago en la puta Pero... Pero por qué... Estoy jugando un juego de miedo Porque entrar en la habitación así Porque a mí me han comido Lo has hecho aposta Que no Sí, sí, sí Pero lo voy a echar En el puto baño hay algo Ya, tío, ya Quiere que me acerque para saltarme algo, tío Es que... Venga, voy, voy Voy a abrir No puedo abrir, tío Está el baño como... Como chapado Y aquí tampoco No voy a abrirla al tío Ni de coña, eh O sea, ni de... Es que si abro muero Entonces, me siento Me siento a comer La linterna, tío No puedo vivir sin linterna En esta casa, yo Me ha partido la puerta Va a venir Tuve que volver a encender La electricidad Me estás tocando los cojones Sebas ¡No! El baño estaba entreabierto Y ahora está... Tío, me está dando miedo De verdad El juego, tío Va a saltarme algo De algún lado, tú Es que ha sido Un muy buen jumpscare ¡Aaah! Me cago en su puto Me... ¡Joder! He ido a donde voy yo, tío Ha entrado ahí En... Yo tengo que ir ahí ahora Qué impotencia Voy a bajarlo más, tú Yo sé que esto es de cagao Pero es que lo pongo al mínimo Me muero Tú que ha entrado aquí El tío Aquí vive un pibe Es que... Es que encima Es un susto de puta madre Porque el cabrón puede Spawnear al bicho Me refiero que ahora Aquí desaparece el tío ¡Guau! No está en las escaleras No, es que... Me lo voy a comer, tío Me lo voy a comer He abierto la puerta, creo Tuve que salir de la casa ¿Por dónde? ¡Cabrón! ¿Le puedo hacer la tresca? Me la va a hacer, me la va a hacer Me la va a hacer No puedo salir... ¡Ay, ay! ¿Puedo salir por aquí? Vente Bueno, lo bueno que... ¡Ey! No, qué cabrón Se la sabe, se la sabe esa, eh Corre un poco ortopédico Pero es pillable este tío O sea, le puede... ¡Se ha cansado! No, no se ha cansado Me está... Ah, que me está esperando Para que... ¡Hostia! La que la acabo de hacer, tú La que la acabo de hacer, tú Me piro, me piro cagando Me he escapado, creo Corrí a la comisaría Le expliqué a la gente De ahí la situación Ellos me dieron agua Y algo de comer Luego la policía fue a la casa La policía nunca encontró al hombre Pero espero que nunca vuelva a pasar Gracias por jugar ¡Yo! Claro, no, es... Cinco minutos de gameplay, en realidad Pero muy bien Muy rápido, sí Pero muy bien O sea, enhorabuena el chico Por este juego Lo ha hecho que te cagas, tío Bueno, es un fan de First to Fallon Ha cogido las bandas sonoras de First to Fallon La misma canción, el mismo sonido Y el concepto es muy parecido a la casa Se parece, tal Pero no a nivel de concepto El chaval no se queda, tendrá Pero el chaval Tiene 15 años el niño Lo ha hecho que te cagas No, sí, sí, sí Estoy flipando, tío Muy bien Y al menú Oye, muy bien, tío Muy bien Y lo tienes en varios idiomas En alemán, en inglés En español, en francés Y en portugués No sé, brutal, tío Enhorabuena, tío Enhorabuena Porque es un buen producto Muchas gracias, Ricky Me ha hecho mucha ilusión No, a mí también me ha encantado Oye, te lo digo totalmente, en serio Estos son los jumpscares que más me molan a mí Los que el sonido llega al mismo tiempo que la imagen Porque si ves primero la imagen Ya sabes que va a gritar algo O si te gritan primero antes de la imagen No entiendes bien qué coño que grita Pero está muy bien integrado Y ha sido de puta madre Estoy trabajando en la parte 2 Pero la parte 2 durará una hora Hostia, no hace falta tampoco Me ha gustado mucho Ha sido una gran aventura O sea, me ha gustado mucho, ¿verdad? Me ha llenado mucho esto Ha sido cortito que he estado 20 minutos grabando Esto va a ser un vídeo cortito Pero, oye, desde aquí Me gustaría aprovechar al final de este vídeo Para animaros a los desarrolladores A los que estéis empezando con Unreal Engine Con Unity Con Source Con cualquier cosa Que estéis sacando juegos Que dediquéis tiempo A este tipo de proyectos Este chaval es súper joven Y ha hecho una puta locura Me ha gustado mucho Es cortito, es simple, sencillo Te lo pasas dos minutos de speedrun Pero está muy bien Os animo a hacer esto Y que me los paséis Lo que está haciendo él Pone unos beats por el chat Y dice, Ricky, he sacado esto A ver si te mola Eso es intentar curraros un trailer En el que no se spoilen los jumpscares O si se spoilea alguno Que no te esperes cuando va a llegar Así podemos jugar a cosas guapas Y aunque sean cortitos Juegos de 5 o 10 minutos A mí me encantan Porque dan para vídeos O vídeos cortitos Y así pues hay más movidas Oye, me ha gustado muchísimo, tío De aquí un beso enorme Cebax, tío Echará tu canal en la descripción Como creador Y sigue haciendo cositas de estas Que están muy chulas, tío Un abrazo, yo soy Ricky No tengo cierre